... ... Tiene la palabra el diputado Nicolás Mazot. Diputado, por favor. Gracias, señor Presidente. Antes de comenzar, solicitarle gentilmente al diputado propinante, que no me gusta verlo discutir tan fervientemente con quien también lo representa en el Consejo de la Magistratura. Evidentemente no estamos aquí discutiendo, seguro que no estamos discutiendo por los trabajadores, evidentemente. Hay trabajadores que tienen el privilegio de ser defendidos y otros que no, simplemente porque cometen el pecado de haber conseguido empleo en una empresa cuya mayoría es controlada por el Grupo Clarín. Tampoco parece tratarse esto de monopolios, si no pareciera que hay otros monopolios privilegiados que no han tenido el honor de tener una ley con su nombre y apellido. No conocemos leyes para el acero o para el aluminio. Tampoco pareciera esto tratarse de los medios de comunicación pequeños, pymes, del interior, clientes, no sólo de papel prensa, sino también de muchas productores de papel del extranjero. No quisiera, porque evidentemente no importa por todas estas razones cuál es la verdad o cuáles son los datos detrás de esta discusión. Sin duda no me voy a tomar los próximos minutos para hablar de esos datos con la esperanza de convencer de alguna manera al bloque preopinante. Sí lo voy a hacer por respeto a todos aquellos trabajadores y empresarios pymes y no pymes del interior y de la capital que están pendientes de esta discusión y que tienen una genuina inquietud por lo que aquí está pasando. Entonces simplemente le pido permiso para leer unos pocos datos que no me he podido memorizar respecto a la evolución de los precios, de la fórmula de la ley en discusión que fija un precio único solamente para este caso, insisto, en toda la economía, respecto de los precios de importación. En el año 2015 el precio de papel prensa fue de 762 dólares por tonelada, el importado 665. En el año 2016 papel prensa, la fórmula que a algún genio se le ocurrió, arrojó 641 dólares por tonelada, 593 fue el precio importado, de los despachos que efectivamente se importaron, miles, decenas de miles de toneladas. En el año 2017 697 dólares por tonelada papel prensa, 588 el precio del papel prensa importado. En lo que va enero-septiembre del año 2018, 696 dólares por tonelada papel prensa, 646 el precio importado. Flaco favor, parecemos haberle hecho a los productores de medios y de diarios del país. Lo más curioso de todo es ver también la cantidad de importación, cuando lo que estamos discutiendo es que hay una empresa con capacidad ociosa, ¿por qué puede ser que haya una empresa con capacidad ociosa que podría producir más papel y no lo hace mientras en su país se importa ese producto? Tal vez sea porque tiene una ley que fija un precio único, del cual no nos podemos salir para poder hacer lo que hacen todas las empresas, competir con precio y cantidad. No, aquí no se puede. Entonces forzamos, generando un consecuente problema de divisas como cualquier importación, pero además afectando la capacidad de generación de trabajo y generamos entonces 52.000 toneladas importadas en 2015, 30.000 en 2016, 33.000 en 2017 y 17.000 en lo que va de este año. Por supuesto cae porque cae la demanda de papel prensa, porque es mentira, obviamente, que la caída en la tirada de los diarios, la limitación de las ediciones, la limitación de los días en los que tiran los diarios, sea un problema de una ley, señores. Es obvio que el futuro avanza. Ahora, lo más curioso de todo es que los principales accionistas de papel prensa también son importadores de papel, porque se tienen que comprar ellos mismos con un precio más caro que el que consiguen afuera, puesto en Buenos Aires o puesto en cualquier ciudad del interior. Entonces, no mintamos más. Quiero además, Presidente, si bien entiendo que va a ser leído por Secretaría, no los voy a leer, solamente aclarar cuáles son las tres modificaciones que producto de que nos preocupa efectivamente la inquietud que estamos generando por tanta posverdad, que quede claro que más allá de que ningún favor le hicimos con esta ley, que además jamás se constituyó ninguna bicameral, jamás se constituyó la Comisión Federal de Seguimiento, nadie nunca se preocupó, porque por supuesto el objetivo estaba cumplido, le habíamos jorobado la vida a alguien. Pero ya vamos a ir a ese punto. Quiero que quede claro, Presidente, es falso por esta misma razón que sea inocuo que nosotros por ley fijemos que el arancel va a ser cero, porque entonces cualquier preocupación que haya de que acá estamos generando un monopolio, que por otro lado, quiero que quede claro que estoy convencido, y ahora voy a ahondar en esto, que el monopolio es favorecido por esta ley, pero es falso, porque cualquier problema de cupo que no va a existir, porque insisto, la capacidad ociosa lo que marca es que toda la demanda argentina no logra cubrir la capacidad de la única empresa que ha quedado en pie por esta razón. Entonces la primera modificación es esa, le vamos a dar la certeza de que el monopolio va a estar roto, no por otras empresas argentinas cuyos incentivos a invertir fueron destruidos por esta ley, sino por las empresas en el exterior que hoy ya, gracias a esta ley, se están haciendo unos buenos pesos y dólares en la Argentina. La segunda incorporación va a ser la vuelta a los descuentos, la vuelta a los descuentos porque taxativamente en esta ley se prohíben los descuentos. Pero miren, por ahí quisieron prohibirle los descuentos a los accionistas de la empresa, pero ¿sabe lo que lograron? Lograron prohibirle los descuentos a muchos diarios que ya fueron mencionados del interior, que fue la forma que tuvieron la cooperativización de poder conseguir la cantidad necesaria para obtener los descuentos importantes en muchos casos que perdieron gracias a esta ley. Y la tercera incorporación que estamos haciendo es una obligatoriedad para que las condiciones a las que accedan para el financiamiento de la compra de papel sean las mismas para los accionistas de la empresa que para los no accionistas de la empresa, tal como muchos acá, reclamaban eso, va a estar incorporado. Ahora bien, como evidentemente nada de todo esto tiene que ver con lo que efectivamente está pasando, quiero volver al grupo Clarín. Yo tengo dos propuestas, Presidente, para a través suyo hacerle principalmente al bloque propinante que es quien más ha manifestado su vocación Nobel, o por lo menos posterior al 2008, de, no quiero decir perjudicar, pero al menos no beneficiar al grupo Clarín. Yo tengo dos propuestas. La primera, aludida por el diputado preopinante, respecto de la no existencia o que alguien invierta en una nueva planta de pasta celulosa para poder competirle a papel prensa, creo que queda claro la razón por la cual eso no ha ocurrido todavía, pero viendo la vocación que hay, yo lo que propongo es que lo hagamos con la nuestra. Es decir, desafiliémonos de Cablevisión, de Fivertel, tal vez todos tengan telecentro, acá no lo sé. Digo, pero hagámosle un boicot con la nuestra al grupo Clarín. ¿Por qué no hacemos una cooperativa nosotros? Armemos una pasta de celulosa, a ver si alguno de los economistas de aquel lado nos va a recomendar a nosotros tener una ley por la cual tengamos que vender un producto más caro del que pueda acceder cualquiera al mercado. Pero la más interesante, Presidente, que es mucho más asequible, porque está claro que esta no la vamos a hacer, es que a vida cuenta que el 18 nos hemos comprometido a tener otra sesión. Yo quiero hablar acá en nombre del oficialismo. Me comprometo, si existe el compromiso de no beneficiar al grupo Clarín, yo me comprometo a solicitarle al Poder Ejecutivo una extensión del decreto de extraordinarias para que incorpore en ese tratamiento la media sanción que tenemos del Senado de la Ley Corta de Convergencia. Es una ley que evidentemente si hay alguien al que no favorece, es al grupo Clarín. Sin embargo, no hemos obtenido el más mínimo apoyo del bloque propinante para avanzar con esta ley, que entre otras cosas lo que hace, por un lado, es autorizar la competencia a través de la televisión satelital de los competidores actualmente existentes del grupo Clarín. Por otro lado, lo que también hace es liberar el espectro gigante de disponibilidad exclusiva que tiene aquel otro monstruo que se creó muy eficiente en muchas cosas, pero que también tuvo una arista que tenía únicamente que ver en aquel momento con poder competir desde el Estado o perjudicar al grupo Clarín que fue Arsat, que tiene un enorme espectro disponible exclusivamente para el grupo, poder liberarlo para que sea licitado entre los competidores del grupo Clarín. Y entonces a mí me interesaría saber si vamos a contar con el apoyo de su bloque para avanzar con esa ley, porque eso entonces sería por lo menos coherente con todo lo que acaban de decir. De otra manera, no queda otra que pensar, evidentemente, lo que estamos pensando. Que esto tuvo simplemente que ver con una coyuntura que en algún momento esto cambió. Mire, decían que esto no es democrático. Democrático es representar los intereses del pueblo. Tiene otra figura antigua, bien descripta por los filósofos griegos, que es la oligarquía. La oligarquía es cuando hay un grupo de dirigentes que gobierna para sus propios intereses, desoyéndolos del pueblo. ¿Qué otra cosa puede haber sido que una oligarquía, la que haya cambiado de criterio tan rápido en una vuelta a Carnero entre el 2007 y el 2008 o aquí en adelante? Porque es cierto, Presidente, Clarín no tiene amigos. Lo supo tener. Su amigo más importante... Su amigo más importante lo perdieron en el 2010. Es que en paz descanse. El Grupo Clarín no tiene amigos. Lo supo tener. No tiene amigos en el poder. Tiene gobernantes en el poder. Tiene gobernantes en el poder. Lo digo con total respeto. No tergiverse en esto. Lo digo con total respeto. Sí, diputado. Con total respeto. Diputado. Con total respeto. Lo digo, muy bien. Lo digo con total respeto. Con total respeto que en paz descanse el presidente. Con total respeto lo digo. No tergiverse en esto. No tergiverse en esto. Ahora bien, Presidente. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Mire, mire, Presidente. Presidente, Presidente. Si el... Diputado. Diputado Clary. Presidente, Presidente. Le pido permiso para referirme directamente al Diputado Kirchner y a cualquiera que se haya sentido aludido. Quieren... A ver, a ver. Diputada, diputada. Estoy precisamente pidiéndole disculpas al Diputado Kirchner y a cualquiera que se haya sentido aludido. No lo dije con ninguna otra connotación que la realidad. Lo digo con todo respeto. El Grupo Clarín ya no tiene amigos, tiene gobernantes en el poder. Gobernantes. El Diputado Moró omitió una tapa del Grupo Clarín. El Diputado Moró omitió una tapa del Grupo Clarín. Mencionó muchas tapas, pero omitió una. La del 8 de diciembre del 2007. La del Grupo Clarín y todos los medios del país. Que reflejaba... Que reflejaba... La fusión que aprobaron en el gobierno que ustedes apoyaron. Y que representa todavía al día de hoy el 80% de la facturación del Grupo Clarín. Entonces, si realmente queremos dejar de beneficiar al Grupo Clarín, contéstenos si van a apoyar la ley de convergencia o no. Y si no, vayamos con cuento a otro lado. Muchas gracias, presidente. Gracias.